Puedes amar No juegues pesado Ni desprecies lo tuyo Oh no Y encontrar ese hogar Y a veces si es lo que tú quieres tratarlo Ay amor no, no sé que solo Estoy en la obscuridad Ilumíname Puedes amar Ser mi amor Puedes amar Ser mi amor También vuelve la noche Y allí no estaba Alguien nos cuenta algo más Y que estamos todos No quieres ese amor Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Que no te cambien Mucho menos te realices Tengo una vida por vivir No dejés que rompamos Solo vive así Dímelo Puedes amar Sé mi amor Puedes amar Sé mi amor Puedes amar